Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos, y hoy día vamos a comentar un extraordinario libro que se titula Cartas y Relaciones del Estrecho, que son las cartas y relaciones del famoso navegante Pedro de Sarmiento Gamboa, que fue editado, y con una gran introducción, por Joaquín Zuleta, que está aquí presente. Joaquín es, que no soy yo, sino que es otro Joaquín, Joaquín Zuleta, es licenciado en Literatura de la Universidad de Chile, doctor por la Universidad de Navarra y profesor de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, querido Tocayo. Es un libro extraordinario que publicó la Universidad de 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 Chile. Y bueno, hay millones de cosas que hablar sobre este libro, porque es, por así decirlo, es una obra gigantesca, monumental, de un trabajo inmenso que hizo Zuleta, sobre, digamos, estas cartas, estas relaciones del navegante, en una época que va entre 1580-1590, más o menos, ¿cierto, Joaquín? Sí, esa sería la década en la cual ocurren todos estos acontecimientos. Claro, que está como enmarcado en la época donde ya los descubrimientos, bueno, tú nos vas a explicar, digamos, pero donde ya los descubrimientos en torno a América están algunos bastante consolidados, y ya hay como más bien como, está como una mezcla de descubrimientos y como de burocracias, digamos, alrededor de América. Es básicamente del siglo XVI, digamos. Sí, efectivamente, el último cuarto del siglo XVI, las Indias, todo el espacio americano está prácticamente descubierto, ha sido explorado incansables veces por distintos descubridores y conquistadores, una especie en la cual se proponen llegar a los confines, a los confines que sería justamente el Estrecho Magallanes, que gozaba de muy mala fama en ese momento. ¿Por qué la mala fama, por ejemplo? Era un espacio legendario, era un espacio que, según han dicho Paul Firbas y algún otro estudioso, quedaba fuera del espacio, digamos, de la mentalidad de la época, en los márgenes de la mentalidad, fuera del espacio cultural de los conquistadores, por lo tanto, estaba teñido de leyenda, y toda esta leyenda era, bueno, sumamente negativa, infausta, ni siquiera estamos hablando de poblarlo, simplemente cruzar desde el Pacífico hacia el Atlántico por el Estrecho Magallanes, había generado un montón de desastres durante la primera mitad del XVI. Claro, y entonces, este personaje que se llama Pedro Sarmiento, a gente quizás no lo conoce, digamos, ¿qué línea ocupa como en la jerarquía de los descubridores, de los navegantes de este tiempo? Cuéntanos un poco sobre él. Sí, una figura curiosa de este momento es un científico, así se plantea él, como matemático, ocupaba, digamos, ejercía un oficio que hoy día cuesta entenderlo, pero es un cosmógrafo. El cosmógrafo es aquel que estudia las estrellas, y también estudia geografía, y puede mensurar los espacios geográficos, por lo tanto, las expediciones servía como aquel que podía, digamos, determinar distancias. Y en ese puesto ocupó, tanto por mar y por tierra, hizo una expedición al Atlántico, a las islas de Salomón, en Oceanía, y también exploró el interior del Perú, y además escribió una historia sobre los incas, y digamos que a partir de... y se desarrollaba como una especie de cortesano de indias. Claro, pero él también desarrolló un contacto bastante fluido, por lo que yo entiendo en este gigantesco libro, con la corte imperial de Felipe II, y con ciertos secretarios, con la corte, digamos, a la cual él les quiere, porque el libro, en el fondo, se trata de eso, ¿no? En buena medida. Claro, es un cortesano de indias que, digamos, tiene su gran oportunidad de jugar en las grandes ligas, llegar a Europa, llegar a España, a partir de la expedición que hace Francis Drake, cuando Francis Drake irrumpe en el Pacífico, año 1578, y logra encontrar el Estrecho Magallanes, atravesarlo, a partir de eso, digamos, que se produce un pánico en el Virreinato del Perú, y Sarmiento de Gamboa es enviado por el Virrey Francisco Toledo a explorar el Estrecho Magallanes, ver si se puede fortificar, explorarlo, ver específicamente dónde se podría fortificar, y luego ir a la corte en España, en España y Portugal, y Sarmiento es justamente lo que va a hacer. Llega en un momento específico, que es la unión de coronas, cuando Felipe II hereda el imperio portugués. Claro. Por lo tanto, es un momento de extraordinario optimismo en la corte, porque se trata del mayor imperio que ha existido en la humanidad, por lo menos en kilómetros cuadrados, digamos. Felipe II va a ser el monarca de dos imperios, el imperio castellano y el imperio portugués, concentra una cantidad de poderes enormes, y en ese momento, justamente es la coyuntura en la cual Sarmiento de Gamboa llega a la corte, él es un cortesano de indias, e intenta moverse lo mejor que puede en la corte castellana y en la corte de Portugal, portuguesa, donde hay otros códigos y donde efectivamente se va a dar cuenta de que necesita muchos intermediarios, y uno de esos intermediarios es precisamente los secretarios que estaban en torno a Felipe II. Claro, Eras, parece el duque de Medina Sidón, esos son los intermediarios, ¿no? Claro, digamos que el más importante es Antonio de Erasso, que va a ser con quien Sarmiento de Gamboa va a establecer una suerte de vasallaje, ¿no? Una especie de clientelismo que era muy propio en ese momento. Claro, porque en el fondo, como tú bien explicás en el libro, no solamente había que escribirle una carta al rey, llenándola, por así decirlo, de todo tipo de alabanzas preliminares, sino que también hay que escribir una carta por al lado, para el cortesano, que en el fondo era el que procesaba la información, porque seguro que tú explicas ahí, obviamente el rey Felipe II no podía estar leyendo todas las cartas que llegaban. Entonces, se necesitaba como estos intermediarios que procesaban y que decían, bueno, esto sí tiene que llegar a nivel del rey, algo así era la cosa, ¿cierto? Claro, claro, efectivamente. A pesar de que Felipe II lo conocemos como el rey papelero y sabemos que se amanecía respondiendo cartas, por supuesto que la enorme información que venía de la India debía ser procesada por un montón de secretarios. Y cada conquistador se solía aliar con alguno de estos secretarios y en el caso de Sarmiento de Gamboa se va a aliar precisamente con este Antonio de Razo y las cartas que yo incluyo en este libro, que son cincuenta y tantas cartas, bueno, que estaban inéditas a este momento, estaban todas albergadas en el archivo de Simanca, muestran muchas veces ese contraste con Felipe II, van a ser cartas de cierta elegancia, de cierta distancia y respeto, por supuesto, como debe ser. En cambio con el secretario, con Antonio de Razo, Sarmiento de Gamboa, se va a permitir un toque de confianza, de familiaridad muchísimo mayor y además va a mostrar, digamos, la imagen que él tiene de sí mismo, que Sarmiento tiene de sí mismo, que es una imagen muy alta, ¿no? Si quieres te puedo leer un pequeño párrafo del libro cuando Sarmiento dice que él es tan grande como Colón y Cortés, pero que no es reconocido. Dice así, Ha venido a tiempo que he de decir lo que Reinaldos en Francia, que ni Colón, ni Cortés, ni Pizarro descubrieron tanto como yo, ni pelearon más que yo, ni sirvieron tanto tiempo a Reo como yo. Una cosa tienen más, que lució su trabajo más que el mío, pero el mío en mil cosas ha sido de más provecho que los suyos. Y cuando en el Perú Pedro Sarmiento se halla delante de los virreyes, no procuran otro en todo el reino, ni lo han habido menester. Claro, es que es extraordinario. Y, bueno, ese es otro tema, porque en el fondo, no solamente es una obra de historia, la tuya, digamos, con esta edición, no solamente es un trabajo historiográfico, sino también es un trabajo literario, digamos, de historia literaria. ¿Cuál es el valor literario, digamos, si cae esta expresión, que tienen estas cartas, estas relaciones de Pedro Sarmiento? Efectivamente, Joaquín, claro. Ese es un gran tema del ámbito específico donde yo me desarrollo, que es la literatura colonial. ¿Cuál es el valor literario de muchos de estos documentos, que son documentos referenciales, que son géneros referenciales, no construyen ficción? Son documentos, y, bueno, la respuesta a la crítica suele ser que hay un enorme contenido de imaginación, muchísimas veces. También hay una marca de voluntad autorial muy grande. Ahí suele haber muchísimas voluntades de estilo, figuras retóricas, síntesis, una imagen del mundo americano, una imagen del indio, que, digamos, suele ser bastante elaborada desde un punto de vista retórico e intelectual. Eso por una parte, ¿no? Y luego, estos documentos tienen, por supuesto, un enorme contenido retórico y argumentativo. Claro. De persuasión. Eso es lo que dice Rolena Adorno de la literatura colonial. Hay dos elementos fundamentales. Una es la novedad, la novedad o la frescura, y la otra es la persuasión que estaría en el centro, dice ella, en el corazón de la literatura colonial. Claro, porque aquí, obviamente, por así decirlo, hay un problema, hay una querella, hay una disputa forense, ¿cierto? Según lo que yo entiendo. Sarmiento no está mandando cartas no más solamente por informar, sino que también está disputando poder, ¿no es así? Efectivamente. Ese es el género que está detrás de esta relación. El género se llama la relación de hechos. Claro. La relación de hechos. Y siempre una relación de hechos contiene un caso, contiene una querella, es una disputa, ¿no? Donde es un género, aparece el género retórico judicial. Claro. Es decir que el autor debe ser testigo, debe haber vivido lo que cuenta, y está en el ámbito de la defensa, la autodefensa y el ataque a algún enemigo. Claro, en este caso, aquí el gran antagonista que aparece, según lo que, o sea, hay otros más, pero el gran como antagonista es este señor que se llama Diego Flores de Valdés, ¿no? Efectivamente. Que parece que es como un general muy connotado, pero al mismo tiempo, claro, pareciera ser que es un truán, es un sátrapa, es un desalmado, ¿cierto? O sea, por lo que nos cuenta Salmien, o sea, por lo que nos cuenta Salmien, porque uno tiene la sensación que este tipo, ¿cómo puede estar al mando de todo esto si es un verdadero, es demoníaco el personaje, como él lo muestra? Entonces, cuéntanos un poco esa, porque en el fondo, esa es la acusación que él está haciendo contra un personaje, como tú bien explicas, que goza de mucha reputación, o por así decirlo, como de un estatuto nobiliario, no sé, y ahí como que hay una figura que se llama el exodio por insinuación, ¿o no? Que tú explicas ahí como llegar por el, digamos, no atacar directamente, sino que ir como de a poco sugiriendo que el tipo es un... Cuéntanos un poco de eso para que la gente entienda esta fórmula, esta estrategia. Sí, efectivamente, hay un gran personaje, hay muchos personajes notables, pero el más importante ahí es el que refieres, Diego, que sería este Diego Flores de Valdez, ¿no? Diego Flores de Valdez es un general de la Carrera de Indias. La Carrera de Indias era una flota permanente que iba dos veces al año, que circulaba entre Sevilla, La Habana, Venezuela, y México, Veracruz, ¿no? Y que era un montón de barcos juntos, todos juntos, digamos, iban y venían trayendo gente, mercancías, bienes, ¿no? Era, digamos, una suerte de transfer que hacía la corona, era oficial, la corona, digamos, que sustentaba justamente la flota de India o la Carrera de Indias que funcionó durante muchísimos años en España. Y este Flores de Valdez era uno de los generales de esta flota. Entonces, cuando Felipe II se propone, persuadido por Sarmiento, a hacer una expedición al Estrecho de Magallanes y pone a Flores de Valdez a la cabeza de este proyecto que era descabellado realmente, Flores de Valdez, por supuesto, se los toma muy, muy a mal. Le tiene pánico al Estrecho de Magallanes y todos sus capitanes también. Ninguno quiere ir, sobre todo porque no hay ningún bien, no hay ninguna riqueza en el Estrecho de Magallanes, por lo tanto, para ellos no tienen ninguna motivación ir a un lugar tan lejos, tan inaccesible, donde seguramente pueden morir o van a morir muchos de ellos y además no van a sacar ninguna riqueza. Entonces, es una muy mala noticia. Pero disculpa, pero aquí es muy divertido, no sé si es divertido, o sea, es terrible, digamos, que creo que es una carta de como de junio del 581, perdóname, que es cuando muestran cómo se empiezan a desvalizar, que empiezan a saquear los propios marinos, la gente de la expedición empieza a saquear los barcos, digamos, empiezan a saquear los barcos y que van en la expedición, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Mira, eso es justamente lo que ocurre yo cuando empecé a ver todos estos documentos que estaban en el archivo Simanca, donde hay unos, no sé, 19, 20 legajos llenos de estos documentos donde todos escriben, todos cuentan lo que pasa, no solamente Sarmiento Gamma, sino todos escriben al rey, me sentía como viendo... ¿Todos acusando? Todos acusando y querellas, hay múltiples querellas, ahí me sentía como explorando, digamos, como en el Wikileaks del siglo XVI, por la enorme corrupción que había en la carrera de Indias y en esta expedición específicamente, donde ya, digamos, cuando están cargando las naves, tienen formas de ir robando los marineros, los capitanes, el mismo Flores de Valdés y para qué decir, en Brasil, cuando llegan a Brasil, venten todo lo que pueden, hacen un robo mayúsculo a la corona, mientras Sarmiento Gamma aparece con una imagen donde él se auto, se idealiza, él se idealiza y quiere aparecer justamente llevando adelante los valores imperiales de servicio y de buen vasallaje. Claro, aparece como un guardián del fisco prácticamente en esa situación porque es una cosa, pero es una cosa, como espantosa, o sea, como se roban todos, o sea, si fuera verdad, con tal como lo cuenta, uno ve como un saqueo así, pero del erario, del imperio, de estas gentes que vienen en el viaje, una cosa que uno no puede creer, realmente no se puede creer. Ahora, tú también explicas en el libro muy bien esta idea de que de todas estas como jerarquías o diferencias que se hacen dentro de la carrera de India, quiénes son los descubridores, quiénes son simplemente como casi como unos burócratas que se mueven entre España y Río Janeiro, por ejemplo, como trayendo pertrechos nomás. ¿De qué se trataba eso, digamos, esa diferencia que había entre el descubridor y el que simplemente era como el delivery, y no sé, explícanos un poco esa diferencia que se fue como, no sé si se fue disolviendo con el tiempo porque en el fondo ya no había mucho para que descubrir, no sé. Claro, claro, nosotros vemos a todos los conquistadores como una suerte de colectivo indiferenciado, pero entre ellos habían muchísimas categorías y distintos prestigios, por supuesto, y ese mismo contraste entre Flores de Valdés y Sarmiento Gamboa, que lo arma Sarmiento Gamboa porque él es el escritor, lo vemos aquí, ¿no? En algún momento uno de los corsarios, porque en esta expedición, durante la expedición de Sarmiento Gamboa se encuentran con unos corsarios y combaten con corsarios y hay un testimonio donde uno de los corsarios, Edvard Fentonus, o Edvard Fentons, dice, bueno, este Flores de Valdés es una especie de ganadero que va arriando vacas, ¿no? o va navegando por un río de agua caliente. De río dulce, dice, ¿no? Un río dulce, un río de agua caliente, como que navega permanentemente entre Sevilla y La Habana y no tiene idea de descubrimiento, en el fondo, ¿no? O sea, no está haciendo una gesta, una hazaña, sino que está, es un burócrata, digamos, del papel, del cruce del Atlántico, no más. Exactamente, exactamente, ese es su papel, lo pone el rey ahí porque sería una persona de confianza, porque ha hecho una carrera, ¿no? pero no tiene prestigio, por ejemplo, como, ni como soldado, ni en batallas navales. Claro, y Sarmiento, ¿es un aventurero tan así, es tan descubridor, por ejemplo, ¿sí? Claro, Sarmiento, que se pone como contraste, efectivamente había hecho un descubrimiento muy importante, bueno, varios, pero el más importante que hizo fue haber atravesado el Estrecho Magallanes desde el, digamos, desde el poniente al oriente. Claro. Es decir, desde el Pacífico al Atlántico. Fue el primero en completar la travesía entre el Callao y Sevilla. Entonces, ya venía con sus galones de descubridor, lo que pasa es que se da cuenta que cuando llega a Sevilla, los marineros no valoran en absoluto eso, porque ya viven en un mundo donde los descubrimientos se han terminado prácticamente. Entonces, Sarmiento Gamboa encarna, en buena medida, valores que han caducado o están en pleno declive. Claro, algo así como medio Quijote, así como, uno tiene la sensación de que es un poco una especie como de Quijote, un poquito más, menos loco, digamos, pero como que está defendiendo unos valores que no es que sean indefendibles, sino que son defendibles, pero en un contexto donde la gente ya no está en esa, digamos, está como, ya no hay hazaña, ya no hay aventura, hay como pura pura formalidad, puro robo, una cosa así, es algo así, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ya han prácticamente terminado los descubrimientos, las grandes gestas, está India sometido al poder de la corona, los grandes imperios han caído, y esa sensación tiene Sarmiento, y esa sensación es la que también le transmiten, digamos, los funcionarios de la carrera de India, y hay un, uno de los momentos más bonitos del libro es la relación de Fernambuco, en la cual Sarmiento Gamboa hace una arenga, y una arenga que realmente es una maravilla, Sí, exactamente, seguramente te acuerdas cuando están junto a los, están en el estrecho Magallanes, junto a un montón de jovencitos de Inverbe, los chapetones, que son jovencitos conquistadores primerizos, digamos, y están todos cansados, reventados a la orilla del estrecho, y Sarmiento Gamboa hace un, hace una arenga, un discurso del fin del mundo, exactamente, ahí como el extremo en el acantilado del mundo. Hace una arenga, digamos, mirándole estrecho, y esta arenga no tiene desperdicio, y ahí él repasa toda la historia de India, va por el, habla de Cortés, habla de Pizarro, habla de Pedro Valdivia, de Cabeza de Vaca, ¿no? y para mostrar que efectivamente él pertenece a esa tradición y se siente, digamos, como el último de esa tradición. Si quieres, te leo un fragmento de este momento. es que es muy bonito ese discurso, una cosa bien así como, es como, dicho por un cosmógrafo, digamos, en el fin del mundo, a estos cabros que quedan ahí como medio varados, es impactante, así que, sí, por favor. Mira, dice, dice, ¿qué os diré? Tenemos acá una enumeración, digamos, y también tenemos una serie de preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué os diré de Montejo en Chapa, de Don Pedro Alvarado en Guatemala, Cabeza de Vaca en la Florida, Domingo Irala en el Río La Plata, Valdivia en Chile, Benalcázar en Popayán y otros muchos que solo con sufrir y perseverar ganaron las Indias con que el Rey nuestro Señor es tan rico y temido y nuestra España tan honrada y esclarecida y ellos tan ensalzados en las historias por todo el mundo y al contrario, los que desistiendo del trabajo comenzado volvieron atrás o se quedaron en el medio del camino totalmente se perdieron así y sus compañeros con infamia vergonzosa. Qué buena, qué buena. No, es maravillosa esa parte. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta más del contexto porque ahí están algunos citados, algunos corsarios, ¿cierto? ¿Qué tan preocupante era la disputa que había en el Atlántico con Inglaterra, con los corsarios? Y porque además que tú explicas también que en un momento la corte española tenía dudas de realmente si controlaron el estrecho porque temían que llamar la atención de otras potencias, digamos, podía ser una mala política, una mala estrategia. ¿Qué tanto, por ejemplo, aparece Francis Drake, digamos, en este momento. ¿Qué tan, qué tan, es como el pico del problema o está recién empezando esta, 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 esta guerra, por así decirlo, esta tensión geopolítica entre los imperios? Sí, sí, hay un momento ahí de mucha tensión. Aquí estamos antes de el gran desastre de la Armada Invencible en el 88. Claro, podemos tomar esto, históricamente todo esto se puede tomar como antecedente si tuvieras de ese momento de enorme fracaso para España. Claro. Pero el momento justamente es donde distintas potencias se están peleando el dominio del Atlántico. Ya los franceses habían entrado ahí hacía bastante tiempo como corsarios, los ingleses están empezando a meterse también, tenemos a los flamencos que van a partir de este momento, van a hacer un enorme desarrollo también en la posición del Atlántico y entonces España quiere dar un golpe a la catedra. Felipe II acaba de coronarse rey de Portugal y dice bueno, vamos a hacer una gran expedición que implique que signifique una afirmación del poder de la corona de Castilla y Portugal en el Atlántico. Esto lo explica muy bien el gran historiador inglés Geoffrey Parker que dice bueno, aquí uno de los problemas fue que esta expedición tenía múltiples objetivos pero uno de ellos al parecer tenía que ver con mandar al Brasil 23 naves 23 naves muy bien armadas justamente para mostrar el poder de España en el Atlántico. entonces sí es un momento donde se están justamente disputando el dominio del Atlántico y a partir de eso está el Estrecho Magallanes que sería el acceso el único acceso que se conoce al Pacífico por mar digamos. Oye y en el 81 tuvo también involucrado en la Invencible Armada tuvo involucrado Diego Flores o no? Sí, un dato curioso que se conoce poco pero que también Geoffrey Parker que tiene un libro sobre la Gran Armada lo ha indicado él bueno cuenta que justamente en el desastre de la Armada Invencible o de la Gran Armada que fue una cosa como un desplazamiento pero monumental de embarcaciones hacia Inglaterra y que todo eso quedó una tormenta terrible claro eso fue en 1588 ya pasando a una etapa aquí estamos con Sarmiento Camado porque estamos en un momento en una etapa defensiva y luego va a pasar a España una etapa ofensiva y van a naufragar todas estas naves frente a las costas de Inglaterra es un tremendo desastre van a morir digamos miles de marineros y soldados y y el capitán digamos el general de la Gran Armada es justamente Flores de Valdés quien va a hacer las mismas prácticas que ya había llevado adelante en la expedición del Estrecho Magallanes y la gran diferencia es que mientras en el Estrecho Magallanes logró zafar digamos logró librarse de la justicia a pesar de haber deservido al rey eso no va a ser posible ya en en el desastre de la Gran Armada donde va a ser sindicado de forma unánime por todos los marineros como el gran culpable de este desastre y va a terminar preso oye y la moraleja de todo esto es que los Flores de Valdés de todos los tiempos deben ser detenidos en su momento porque porque ya el señor Sarmiento venía advirtiendo todo esto no es que no hubiera no hubiera un prontuario de este señor ya había información bueno están las cartas que tú que tú pones ahí efectivamente Sarmiento Gamboa detalla digamos todo lo que Flores de Valdés hace las fechorías sí todas las fechorías aparte los robos aparte la corrupción por ejemplo no navegar en la nave capitana el general tiene que navegar en la nave capitana no puede cambiarse y esto lo hacía Flores de Valdés entonces se ve una fragata que era una fragata que era más veloz le servía para huir rápido y no estar en la nave más importante pero que es carajo claro ese tipo de cosas o el maltrato de los pobladores del Estrecho decir permanentemente que esta expedición iba a fracasar y quizás uno del momento climático del libro de cartas y relaciones del Estrecho Magallanes cuando Flores de Valdés tiene un ataque de pánico realmente el frente al Estrecho Magallanes en la primera angostura y se devuelve tiene un ataque de pánico que es un momento quizás de los más curiosos de la conquista de India un ataque de pánico frente a la boca del Estrecho y decide darse la vuelta y salir huyendo cruzando el Atlántico lo que era imposible no se podía cruzar el Atlántico de esa manera porque no había agua ni había ampertrecho y casi terminan todos muertos todos muertos de hambre con ese intento y deciden volver al Brasil esa parte esa parte te juro que esa parte es como uno no lo puede creer como alguien puede estar tan chiflado y como esa persona podía tener tanto poder dentro del sistema del imperio y con todo lo que después sabemos entonces realmente la moraleja una de las moralejas por así decirlo que no sé si estaba planeada por ti en este libro es que los flores de Valdez de este mundo hay que tenerle mucho cuidado y hay que saber detectarlos a tiempo por favor porque este señor operó con carta blanca un montón de tiempo si no se podría haber tenido antes bueno pero hay otra cosa que te quería preguntar perdóname que yo tengo muchas cosas que preguntar pero sobre por ejemplo el tema de tu investigación y cuando tú tuviste los archivos tú explicas por ahí que habían como muchas notas mezcladas que eran del siglo XVIII sí claro claro todo este material fue digamos trabajado por otros historiadores y algunos de ellos como Fernández de Navarrete algunos de ellos por supuesto que iban marcando los documentos incluso interveniendo pueden intervenir los documentos y eso es una práctica común entonces claro en estos mismos documentos están digamos los signos de esas lecturas anteriores que sirvieron por ejemplo para escribir la historia digamos naval de España y son justamente las lecturas que se han hecho de esta expedición en ese momento que fue rescatada digamos durante el siglo XVIII precisamente esta es una expedición que en general no se habló nada de ello intentó ser se intentó correr un tupido velo sobre esta expedición que había sido tan tan trágica y funesta digamos para España y y en el siglo XVIII recién se empiezan a rescatar algunos documentos de esta de este viaje oye y finalmente va a ir terminando Joaquín en qué sentido estas cartas de relación son como son como novelas novelas antes de la novela novelas en guionaria ¿qué se ha dicho sobre eso? ¿qué se ha pensado sobre eso? Sí sobre eso mira hay algunos estudios que apuntan en ese sentido ¿no? si nos preguntamos ¿por qué el lazarillo de Torme sería una la primera novela moderna? y justamente también es un caso también es una relación de hechos hay un caso hay una querella y hay un testigo está en primera persona hay una conciencia autorial y todos esos rasgos los encontramos en este género que hemos comentado que se llama la relación de hechos donde hay un sujeto testigo que hace un viaje hay un exordio por supuesto y hay una narrativa y en la narrativa se contiene la querella y se contiene el punto de vista de este autor testigo entonces al parecer todos estos textos estas relaciones de hecho habrían influido en porque muchas veces ellas se publicaron las dos que acabo de nombrar se publicaron se leyeron y se vendieron fueron bestsellers en su momento habrían influido justamente en la conciencia autorial del anónimo autor de lazarillo de Torme oye Joaquín yo te agradezco demasiado esta conversación más allá de que la gente esté interesada o no en esta época este libro es realmente una cosa muy maravillosa porque es un mundo gigantesco de detalles que se abren que uno no se imagina que pudieron haber habido tantos digamos y que Joaquín ha sido capaz de Joaquín Zuleta ha sido capaz de hacerlo y nos ha traído a los chilenos este libro extraordinario que publicó Universitaria en 2021 Joaquín te agradecemos demasiado esta conversación muchas gracias por estar en depósito del libro Muchísimas gracias Joaquín Trujillo por esta invitación este libro está enmarcado en la colección Letras del Reino de Chile que dirige Miguel Donoso y este es el número 5 de una colección donde queremos rescatar muchísimos textos coloniales del Reino de Chile gracias Joaquín y a ustedes los dejamos invitados por un próximo episodio de Depósito de Libros en el podcast del Centro Estudios Públicos muchas gracias